¿Sabes que te adoro, amor? ¿Por qué tendría que cambiar las cosas? Es que, Michelle, la verdad, tengo miedo de que te vayas porque tengo miedo de que las cosas vayan a cambiar entre nosotros. No, no, no. Pero si ya sabes que te da mucho miedo a estar a escuras no será tu imaginación. No he imaginado nada. Todo fue irreal. ¿Tu novio sabe? No, no lo entendería. Dime, ¿qué te pasa? ¿Por qué te ves tan triste? No te preocupes. Estoy bien. ¡Gracias! Te necesito. Por favor, ven. Ahora. ¡Gracias!